Bien, la clase pasada, o sea, ayer terminamos con la resolución de la problemática acerca de la geometría de esta molécula. Un comentario preliminar, yo no me había dado cuenta que en paralelo estaba ya funcionando el Google Classroom, así que les subí toda la información en paralelo tanto al aula virtual como al Google Classroom que tengo entendido que es más cómodo para ustedes porque pueden bajar una app e ingresar directamente, así que va a estar siempre la información en Google Classroom. Ahí ya tienen subida la clase de ayer, tienen una prueba de años anteriores de ejemplo. Les recomiendo que bajen el material, lo vayan haciendo en la medida de lo posible con el conocimiento que ya les he entregado. También hay una guía de ejercicio, así que descarguen el material, váyanlo haciendo de a poco, les va a servir muchísimo para la prueba porque son finalmente ejercicios todos tipo pruebas, incluyendo la misma prueba de ejemplo que está ahí. Bien, nos queda el desafío hoy día de entender las otras hibridaciones que hay y por lo tanto las otras geometrías. Ya solucionamos este problema respecto a la geometría tetraédrica del metano. Y como acabamos de explicar la clase pasada, los enlaces son de tipo SP3, lo que implica que hay un 75% de carácter P y un 25% de carácter S. Alguien puede decir, bueno, ¿y por qué esos porcentajes de dónde salen? Salen simplemente del hecho de que tenemos un total de cuatro orbitales. Y por lo tanto cuatro orbitales equivale al 100%. Entonces uno dice tres orbitales P, ¿a qué porcentaje equivale? ¿Ya? Tres orbitales P, perdón, aquí está mal escrito esto, cuatro orbitales del 100%, por lo tanto tres orbitales P, ¿ya? Tres orbitales P, ¿a qué porcentaje equivale? Y uno multiplica cruzado, 100 multiplicado por tres cuartos y eso da 75. Lo mismo, el 25 que sobra es el orbital S, ¿ok? De esa manera, si es que a alguien le quedó la duda, de ahí proviene el porcentaje orbital. Bien, este fue, creo que le pusimos número uno, ya caso de estudio número uno, el caso del metano. Entonces vamos a ir avanzando gradualmente, y ya les voy a mostrar unas imágenes tridimensionales y también unas modelaciones moleculares para que vean cómo es que se ve esto en la, entre comillas, en la realidad, de una manera un poco más fina. Número dos. El eteno, a diferencia del caso anterior, el eteno, a diferencia del caso anterior, tiene un enlace doble. Bueno, a ver, respecto a la consulta sobre el taller, ya trabajen tranquilos, yo les voy a avisar mínimo con una semana de anticipación. Así que esa guía taller que está ahí en el Google Classroom, descarguenla, vayanla haciendo de a poco, en la medida del conocimiento que tienen, yo les voy a avisar mínimo con una semana de anticipación. Bien, este eteno tiene un enlace doble, por lo tanto, recuerden, el carbono es del grupo cuatro, el protón es del grupo uno, entonces podemos concluir que la estructura del UIC tiene esta forma. Claramente, estamos ante un átomo de carbono que tiene carga formal cero y octeto completo. Entonces, si ustedes quieren ahí ir determinando, ya esto tiene carga formal igual a cero y al mismo tiempo tiene octeto completo, octeto, o sea, el octeto de ocho electrones. Si ahora vamos a la configuración electrónica del carbono, tenemos uno S2 y, de nuevo, la misma configuración que estábamos viendo ayer, dos S2, PX1P y uno EPS0. Entonces, lo primero que va a ocurrir es la promoción electrónica. Ahora, pregunta, ¿siempre ocurre promoción electrónica en un átomo que va a hibridar? La respuesta es no. Y por otra parte surge también la pregunta, ¿todos los átomos están hibridados cuando hay una molécula? La respuesta es sí, excepto el hidrógeno. El único átomo de la tabla periódica que no puede hibridar es el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el hidrógeno solamente tiene orbital 1, S1 y, por lo tanto, como está en el nivel 1 de energía, ¿con quién va a mezclar el orbital S? Con nadie, porque las hibridaciones son siempre en el mismo nivel energético. No puede mezclar ese orbital con un orbital 2S, con un orbital 2P, etc. Por lo tanto, las hibridaciones son siempre para el lado, en el mismo nivel de energía. El único átomo, entonces, que no hibrida es el hidrógeno. Todos los demás átomos, cuando están dentro de una molécula, están hibridados. ¿Ok? Así que grábense eso en la mente. El átomo dentro de una molécula ha cambiado. ¿Ok? Electrónicamente hablando, cuando un átomo se une a otro para formar un compuesto, ya no son dos, sino que son uno. O sea, es cuando tú conectas dos átomos distintos o iguales, van a cambiar. Se produce la hibridación. No quedan sus orbitales iguales. Ayer lo explicábamos. No queda ya orbital PX, PY, PZ, sino que hay un cambio estructural, por lo menos en algunos de sus orbitales. Puede que no en todos, pero al menos algunos hibridan, los que son necesarios para formar la molécula. Bueno, después de promover el electrón, ya, a ver, aquí creo que cometí un error, era PZ0. ¿Ok? Entonces, después de promover, ahí, corrijan por favor, PZ0, ahora sí que van a quedar todos con uno. Y por lo tanto, ahora viene la hibridación propiamente tal. Que corresponde a la mezcla. Entonces, la hibridación, ojo, se hace átomo por átomo. Así que aquí nadie puede hibridar a la molécula completa. Como hay un plano de simetría, si ustedes se fijan, claramente tenemos simetría. Nos vamos a fijar en un único átomo de carbono. ¿En cuál? Da lo mismo. Si la molécula es simétrica, veamos este carbono de acá. ¿Ok? Ese carbono que estoy marcando ahí, llamémosle carbono B, si quieren, carbono A, carbono B, tenemos lo siguiente. El carbono B, para saber cómo va a hibridar, tiene, la fórmula era, enlaces más pares electrónicos. Cuando hablamos de enlaces, un enlace simple, un enlace doble, o un enlace triple, se cuentan como si fueran un enlace. ¿Ok? Entonces, nadie va a contar el enlace triple como si fuera tres enlaces, o el doble como si fueran dos. Se cuenta como un enlace. Entonces, la hibridación de nuestro carbono B, ya continuando con esto, sería igual a enlaces, ya estamos calculando para el carbono B, da lo mismo porque el A es igual, tiene tres enlaces. Tiene un enlace doble, y dos simples. ¿Ok? Nuestro carbono B tiene un enlace doble, y dos simples. Tiene tres. Le sobró algún par electrónico, ninguno. Como la solución es igual a tres, ¿eso qué significa? Eso significa de que va a hibridar, o mezclar, que es lo mismo, tres orbitales. Así que así de simple y rápido, ustedes van a saber la hibridación de un átomo, contando enlaces y pares electrónicos. Entonces, si vamos ahora a nuestra configuración electrónica promovida, tenemos que mezclar tres, y siempre en orden de izquierda a derecha. No mezclar tres que se me den la gana, sino que vamos siempre por orden. El S, y de ahí vamos añadiendo hacia la derecha. Entonces, si mezclamos tres, vamos a tener que la hibridación va a ser de tipo SP2. Y la respuesta a cuántos orbitales se forman, es muy simple. Se forma la misma cantidad de orbitales híbridos, que orbitales iniciales se están mezclando. O sea, si estoy mezclando tres orbitales, se va a formar como producto hibridado, tres orbitales. Si mezclo cuatro orbitales, como en el SP3, se forma como producto cuatro orbitales, etc. Y hay algo que sobra aquí, entonces alguien podría decir, pero nos sobró el PZ, ya no importa, sobró. No hay ningún problema con eso, y de ahí lo vamos a dibujar. Y ahora simplemente hay que respetar la distribución electrónica inicial. Aquí nadie va a cambiar el orden que tenían los electrones, o sea, un electrón por orbital. Y ahora, viene una segunda pregunta, ya tenemos resuelta la pregunta de cuál es la hibridación, la pregunta de cuál es la geometría. Y cuando digo geometría, me refiero a la geometría electrónica, la geometría que van a tener estos enlaces. ¿Qué geometría van a tener? La respuesta subyace en la geometría euclidiana. Tres enlaces se pueden ordenar en el espacio, maximizando el ángulo en una geometría de tipo trigonal plana. O sea, aquí estamos apelando, para saber cuál es la geometría, estamos apelando a la teoría de la repulsión electrónica en la capa de Valencia, que dice que los electrones van a minimizar la energía de repulsión. Y para poder minimizar la energía de repulsión, tienen que maximizar el ángulo de separación. Entonces, ustedes no pueden dibujar los tres orbitales de SP2 juntos, hay que separarlos. ¿Y cómo los separamos? La única geometría que nos permite el máximo ángulo de separación sería una geometría de tipo SP2, o sea, perdón, una geometría trigonal plana, o sea, con ángulos de separación de 120. Entonces, ahora procedemos a dibujar nuestro carbono con los tres orbitales hibridados, y tenemos lo siguiente, vamos aquí para el lado, por lo tanto, concluimos que cada átomo de carbono tiene tres orbitales SP2 separados con ángulos de 120 grados. Entonces, entonces tenemos acá 120 grados, ¿ok? 120. Y va a tener conectado a dichos orbitales SP2 los hidrógenos. Y nos sobró un orbital PZ por cada uno, ¿ya? Bueno, el orbital PZ que sobra lo dibujamos con otra raya, lo voy a dibujar con otro color, ¿ya? porque voy a hacer una observación al respecto. A la unión de tipo SP2-SP2 se le llama enlace sigma. Entonces, ese sigma que ustedes ven ahí corresponde a la unión de orbital SP2-SP2. Ahora, a la unión que tenemos acá que sería de tipo SP2-1S también se le llama unión de tipo sigma. Mientras que a la unión de orbitales P que sería la unión de PZ con PZ se le llama enlace de tipo pi. Ya, respecto a la pregunta que había anteriormente, perdón, sobre la carga formal y el octeto, no tienen relación una con otra. Así que no hay una ley no porque algo tenga carga formal distinta de cero significa que el octeto va a estar completo o incompleto. Tienen que determinar ambas cosas por separado. Calculen la carga formal por separado y determinen el octeto por separado. ¿Ya? Si buscan una ley que asigne carga con octeto se van a confundir y van a cometer errores en la prueba. Bien, volviendo a nuestro problema, ¿por qué le llamamos sigma a este tipo de enlace y al otro le llamamos enlace pi? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, fíjense, el orbital sp2 ¿qué forma tiene? Tenemos que primero preguntarnos cuál va a ser la naturaleza de este orbital sp2. Entonces, permítanme que nos olvidemos un rato del dibujo tal como ya está trazado que le vamos a llamar geometría trigonal plana. olvidemos un ratito de ya la resolución formal del problema y vamos ahora al orbital. El orbital sp2 va a tener 33,3% de carácter s y 66,6% de carácter p. Bueno, en realidad tiene 33,3% periódico y 66,6% periódico. Pero ahí estamos redondeando los valores. O sea, tiene menos carácter p que el orbital sp3 que habíamos dibujado en un comienzo. Recordar que el orbital s es de naturaleza esférica y el orbital p es de naturaleza bilobular, aunque el nombre técnico ya de esa geometría, eso se llama lemniscata de revoluciones. Recuerden que los orbitales atómicos corresponden a la solución matemática de la ecuación de Schrodinger, lo cual van a estudiar más adelante los que tomen mención química. Corresponde a una resolución de una ecuación que es el análogo a las leyes de Newton pero aplicada a escala atómica, aplicada a nivel mecánico cuántico. Bueno, y esa geometría, esa función ya orbital p es lo que se llama una lemniscata de revoluciones, una función tridimensional que nos otorga la región de probabilidad donde puede estar el electrón. Entonces, si ahora aplicamos esto para saber la geometría, la geometría sería algo más o menos así. Ese sería un orbital sp2. Entonces, cada vez se parece o se aplana más, digamos, el sp3 era un poco más largo. Entonces, entre paréntesis, el sp3 era una cosa más o menos así. El sp2 ahora está un poquito más parecido al s. ¿Ya? ¿Ok? O sea, como que sea corta. En otras palabras, el sp2 es más corto. El sp3 tiene mayor longitud. es que el sp2 tiene menor longitud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el orbital sp2 es más corto que un orbital sp3 en distancia. Entonces, cuando tenemos dos átomos conectados por orbitales sp2, están más juntos que si estuvieran conectados por orbitales sp3, porque el orbital sp2 se acortó. Tiene solamente un 66,6% de carácter p, mientras que el sp3 tenía un 75% de carácter p. Entonces, voy a simplificar el dibujo de esta manera. Observen lo siguiente. Esto significa que cada átomo de carbono, ya cada átomo de carbono, tiene tres orbitales sp2 que los podríamos dibujar así. Ya yo voy a dibujar uno solo así, a los otros les voy a dibujar sólido, ya la nube electrónica se la voy a dibujar sólida, y el otro carbono que está acá al frente, bueno, es la misma historia, ya, y lo voy a dibujar con otro color, el orbital sp2, perdónenme ya que el dibujo no es lo óptimo, no estoy dibujando el lóbulo que sale para atrás del núcleo, ya, para no enredar tanto el dibujo. Bueno, pero ahí ustedes entienden de que estamos ante una fusión, de tipo sp2, sp2, y a esa unión se le llama enlace sigma, y eso es una unión frontal fuerte, es una unión frontal fuerte, se van a unir de manera intensa, se van a fusionar esas nubes electrónicas de manera fuerte, intensa, no es fácil de romper en otras palabras, los enlaces sigma cuesta romperlos, por ejemplo, una manera de romperlos es aplicando energía por radiación ultravioleta, por eso que la luz ultravioleta es peligrosa, es ponerse demasiado al sol, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, donde la capa de ozono tiene un tremendo agujero, es ponerse demasiado al sol, va a hacer que esa luz ultravioleta rompa enlace sigma, y a nivel celular, ¿qué es lo que se va a romper? El material genético, el ADN, se van a producir mutaciones, puede generar cáncer, ¿ok? Los enlaces sigma son fuertes, pero la luz ultravioleta tiene energía suficiente para romperlo. Bueno, ¿y qué es lo que le están sobrando a estos átomos de carbono, los orbitales Pz? Entonces ahora, miren, vamos a hacer lo siguiente, vamos a dibujar, esto mismo que está acá, lo vamos a dibujar, pero nos vamos a olvidar de los orbitales sp2, no los voy a volver a dibujar así, para que no se nos enrede el diagrama, vean cómo voy a dibujar ahora los carbonos conectados con los orbitales sp2. Voy a dibujar la molécula secante al plano de la pizarra. Bueno, aquí, un poquito más largo este. Ok, esta sería una proyección secante. Está cortando el plano de la pizarra. Estamos cortando, aquí estábamos 100% coplanares, ahora estamos secantes, estamos cortando, geométricamente hablando, el plano de la pizarra, y cada línea es un orbital sp2 conectado a un, en este caso, carbono-carbono, o, bueno, aquí yo no lo dibujé, pero se entiende que el resto, acá tenemos una unión de tipo sp2-1s, o aquí estamos conectando con el hidrógeno que tiene un orbital 1s, y, no es cierto, eso se está conectando al sp2, y eso también es una unión de tipo sigma, una unión fuerte, ok, era lo que nos faltaba, o sea, una unión fuerte es cuando los orbitales se solapan frontalmente, lo que dije ahí, y por lo tanto hay una unión intensa, ya, se compenetran las nubes electrónicas, ahora, el orbital pz, dado que está en el eje z, o sea, no está hibridado, eso significa que el orbital pz es perpendicular al plano trigonal, aquí vamos a tener un ángulo, un ángulo de 90 grados, entonces, el orbital pz, pz es perpendicular al plano trigonal, en otras palabras, la geometría sp2 trigonal plana, está dada para los orbitales híbridos, los orbitales que no hibridan, permanecen en su posición inicial, y el otro orbital pz, el que está al frente, ya también, se mantiene sobre el eje z, entonces, ahí tenemos un orbital pz que se va a unir a un orbital pz, pz con pz, ¿y cómo se van a fusionar? Se van a fusionar así de lado, y eso es lo que conocemos como un enlace de tipo pi, y este enlace pi, ojo, no es un enlace triple, lo que estamos generando ahí, es como que hay media unión por arriba, y media unión por abajo, bueno, esa unión pi corresponde, por lo tanto, ya la unión pi corresponde, por lo tanto, a un traslape lateral, la unión pi es un traslape lateral de orbitales pz, y por lo tanto, concluimos de que, como se están fusionando de manera lateral y no frontal, esa es una unión débil, y como es una unión débil, cuando haya reactividad química, y se van a acordar de mí en química orgánica, cuando vean esto en química orgánica, es muy común que donde haya enlaces dobles o triples, ahí ocurra la reacción química, porque ahí están los orbitales pi, que son los orbitales de unión débil, y por lo tanto, los que son más fácil de romperse para formar una reacción química, bueno, así hemos llegado a una comprensión cabal de esto, y yo les voy a proyectar a continuación unas imágenes donde se ve un poco mejor este asunto de diagrama orbital, denme un segundo para proyectar la imagen de los orbitales. y yo les voy a proyectar Bien, aquí estoy proyectando Dos carbonos tetraédricos Y como ustedes pueden ver Está marcado en color rojo Un orbital sp3 Fusionándose a otro orbital sp3 De manera frontal Y cuando se unen Vean lo que se forma Se forma un orbital molecular Llamado sigma Esa es la unión sigma Que estamos explicando Corresponde a la unión frontal De dos orbitales híbridos O de un híbrido Con un no híbrido Ahora, este es un carbono sp3 Y si ustedes se fijan Se ven unos lóbulos Más chiquititos Que traspasan Esos corresponden Al otro pedazo Del orbital Que yo los omito Por lo general Para no enredar Tanto el dibujo Pero los globos grandes Es el orbital sp3 Aquí tenemos dos carbonos Fusionándose con orbital sp3 Con sp3 Para formar la molécula De etano ¿Ok? ¿Qué pasa ahora con El que vimos recién? Bueno, vamos para allá Yo les voy a mostrar ahora Noten, acá tenemos En color rojo Los orbitales sp2 Del átomo de carbono Hibridado Para formar el eteno Que estábamos viendo recién Y sobre el eje z Permanece El orbital pz En color azul Los orbitales híbridos Que son de color rojo Se fusionan Directamente Y cuando se fusionan Se transforman En el orbital molecular Sigma O también llamado Enlace sigma Eso es básicamente Un enlace Un nuevo orbital Molecular Formado Entre dos átomos O sea, no es Que ahora los orbitales Son ya Individuales Sino que cuando Se unen dos átomos Para formar una molécula Ahora comienzan A formarse Orbitales Moleculares Ese es el concepto Subyacente En esta problemática Bueno, ¿y qué pasa Acá arriba Con los orbitales p? El orbital p De la izquierda Se fusiona Con el orbital p De la derecha De manera lateral Como ustedes Están viendo acá Una mitad por arriba Y la otra mitad Por abajo Y a toda esa unión Se le llama pi Unión pi No quiere decir Que sea un pi Por arriba Y un pi Por abajo No, es la misma unión Que está unida De manera lateral Por arriba Y por abajo Del plano trigonal Y de esa manera Entendemos que En un enlace doble Entonces Una unión Es de tipo sigma Fuerte Y otra unión Es de tipo pi De tipo débil Ahora Aquí mismo Ya podríamos preguntarnos ¿Y qué pasa Con el híbrido SP? Por ejemplo Con el etino Miren Aquí estoy Proyectando Dos carbonos Que se van a unir Con hibridación SP Para formar La molécula De etino O sea Este carbono Que está acá En el centro Tiene dos orbitales SP Que son los que están En color rosado Ya o medio rojizo Este color rojizo Un orbital SP Para adelante Y un orbital SP Para atrás Así que por favor Estoy explicándolo Esos rojos Que están ahí No son orbitales No son orbitales Son orbitales Híbridos SP Uno para adelante Y el otro Para atrás Se fusionan frontalmente Y eso genera Una unión De tipo sigma Que aquí Que aquí En el diagrama De la derecha No se alcanza A ver Porque queda Oculta Entre medio O sea Está bien Escondido En el centro Y El orbital PZ En color azul Se fusiona Con el orbital PZ Para formar Un orbital PZ De color azul Que estamos mostrando Acá a la derecha Una mitad Por arriba Y la otra mitad Por abajo Y el orbital PY En color verde Se fusiona Con el orbital PY De la otra molécula En color verde También Pero ¿Cómo son los orbitales P entre sí? Como están en el plano Cartesiano Están separados Por un ángulo De 90 grados Entonces Por eso que está dibujado Así En el plano cartesiano Tridimensional Se fusionan Para formar Una unión De tipo PY En color verde Una mitad Va acá Frontalmente Y la otra mitad Está por detrás Del plano Y esta unión Gigantesca Y fuerte Sería el enlace Triple Donde el enlace Sigma Quedó oculto Entre medio No se ve Muy difícil De llegar a él Y por lo tanto De romperlo Pero por fuera Quedaron dos orbitales P Un orbital PZ Y un orbital PY Y a cada carbono Le sobró Un orbital SP Para atrás Y un orbital SP Para el otro lado Y ese se puede unir A un hidrógeno Por ejemplo Que venga acá Y otro hidrógeno Por el otro lado Para formar La molécula De etino Bien Entonces Eso es Desde el punto De vista orbital Dibujemos Nada más Para que nos quede Completa la idea La molécula de La molécula de etino Ya se entendió Acá La naturaleza orbital Del SP 2 Entonces 3 En el caso Del etino Yo no voy a dibujar Los orbitales Se los acabo de mostrar A todo color Tenemos CH CH Por lo tanto Por lo tanto La estructura De Lewis Que genera La molécula Correcta Es la siguiente Donde El ángulo De enlace Es de 180 grados ¿Por qué? Porque cuando uno Calcula La hibridación Para un carbono Ok Por ejemplo Para este carbono Vamos a calcular La hibridación La hibridación Para ese carbono Sería igual a ¿Cuántos enlaces Tiene Y cuántos pares Electrónicos Le sobran? Tiene Dos enlaces Y cero pares Electrónicos Dos Porque un enlace Es triple El otro enlace Es simple Y por eso Nosotros concluimos En ese caso particular De que la hibridación La hibridación Es de tipo SP Y cuando ustedes Ahora dibujan Nuestro carbono Ya promovido No lo voy a estar Promoviendo gradualmente Ustedes ya me entendieron De que Se promueve Primero un electrón Para que quede Todo Con un electrón A continuación La hibridación Es de tipo SP Eso significa De que van A mezclar Solamente Un S Con un P Por lo tanto Lo que van a obtener Como resultado Son dos orbitales Híbridos SP Y les va A sobrar El orbital PY Y el orbital PZ Y ahora ¿Cómo distribuyen Permítanme Permítanme En la geometría Lineal Lineal 180 grados? Por lo tanto En base a lo que ya vimos De cómo se mezclan Los orbitales Concluimos que El enlace central Es de tipo Sigma Y los que sobran Son de tipo Pi Tenemos entonces Una unión Sigma Y dos uniones Pi O sea El resumen En todo Enlace Simple Doble O triple Una unión Es sigma Y los que sobran Son pi Siempre Una unión Es sigma Y si sobra Si es doble O triple Los que sobran Son pi Pero siempre Partimos con unión Sigma ¿Y qué pasa Para el hidrógeno? También En el caso De carbono Hidrógeno Sigma Y para el otro lado Sigma Entonces esta molécula Tiene un total De tres enlaces Sigma Y dos enlaces Pi ¿Y qué ocurre Con los porcentajes De contribución? Bueno ¿Cómo Tenemos que Estamos mezclando Un S Con un P ¿Ok? Eso significa Que vamos a tener Cincuenta por ciento De carácter S Y cincuenta por ciento De carácter P O sea El orbital S P Es el más Redondo De todos Y por lo tanto Si ahora tenemos Que recapitular Este asunto Tendríamos que dibujarlo Más o menos así ¿Ok? Esto sería El S P3 Después viene El S P2 Y después viene El S P2 Tenemos que El tamaño Va disminuyendo O sea Vamos acá Desde el más largo Hasta el menos largo Se va achicando Se va acortando La distancia interatómica Por lo tanto Va Reduciéndose Y también Vamos a añadir Una segunda propiedad El orbital S P3 Es el orbital Menos Electronegativo Mientras que el orbital S P Es el más Electronegativo El orbital El orbital S P3 Dado que es más largo Los electrones Están más lejos Menos atraídos Al núcleo Es el orbital Menos electronegativo Mientras que El orbital S P Es más corto Los electrones Están siendo Intensamente Atraídos Al núcleo Por lo tanto Es el orbital Más electronegativo Eso permite Explicar Cuestiones De reactividad Química Ejemplo Problema de aplicación Si tenemos La molécula Ya Orgánica De Bueno Lo voy a dibujar Completo Ya de Pentano A ver Ahí tenemos Uno, Dos, A ver Uno, Dos, Tres De butano Mejor ya Ahí tenemos Una molécula Orgánica De butano Y si ustedes Le agregan Una base Fuerte Como por ejemplo Un Un A ver Aquí No voy a ser Tan técnico Para no confundir Lo vamos a añadir Base simplemente Si ustedes Añaden una base No hay reacción Con una base Fuerte Cuesta mucho Sacarle Un protón Al Butano Líquido Tendríamos que trabajar A baja temperatura Porque el butano Recuerden que es un gas Pero lo podemos licuar Bueno cuesta mucho Sacarle un protón Con una base Relativamente fuerte Incluso cuesta mucho Porque Está formado Solo por enlaces Sigma De tipo SP3 Y los enlaces Sigma SP3 Son poco Electronegativos O sea Los electrones Están fuertes Perdón Los hidrógenos Están unidos Frontalmente A estos orbitales Y por lo tanto No van a salir Con facilidad Porque se formaría Una nión En un orbital Que no es Electronegativo Mientras que Si tenemos Un alquino Voy a poner acá R R representa Todo el resto De la molécula Me da lo mismo A lo que esté unido Acá Lo que importa Es si tenemos Una porción alquina Terminal Este sería Un alquino Terminal ¿Por qué terminal? Porque termina En un hidrógeno Ahí se acaba No hay más cadena Para allá Si eso ustedes Lo tratan Con una base Lo suficientemente fuerte Si puede perder Un protón Y por lo tanto Lo que va a ocurrir Es que la molécula Se va a transformar En un anión ¿Ya? Ahora ¿Por qué es Favorable Esta formación O mejor dicho ¿Por qué es posible? Porque el anión Que se está formando Tiene carga negativa O sea Generó Un par electrónico Con un electrón Adicional Sobre un átomo De carbono Que tiene Hibridación SP O sea Este orbital Donde está Residiendo El par electrónico El par electrónico Es orbital Es de tipo SP ¿Ok? Y por otra parte Estamos diciendo Que tenemos Acá Un anión En orbital En orbital SP Lo cual Es más favorable Lo cual Es más favorable Que si la carga Negativa Estuviese En SP En SP ¿Por qué es más favorable Que la carga Negativa Esté En SP Porque el orbital SP Es más corto Por lo tanto Es más electronegativo Los electrones Son más fuertemente Atraídos Al núcleo O sea Es más estable Que la carga Esté en un orbital SP La carga Negativa A que esté En un SP 2 O en un Peor aún En un SP 3 Entonces Este es un ejercicio De aplicación Ya Y bastante Ya Mucho más avanzado Por cierto Se van a acordar De mí Porque en el futuro Van a profundizar En esto Cuando vean Química orgánica Así que les va a ser De utilidad Bien Ahora Hemos estado hablando Acerca de Acerca de Formación De moléculas De ángulos De enlace Y también Tendríamos que ahora Mencionar Hacer alguna mención De cuáles son Las longitudes De enlaces Para que tengan Un valor Real y concreto Con el cual Poder comparar Entonces Características Características De qué De los enlaces Que estamos viendo Cuando la molécula Hibrida Bueno Primero Recordemos El caso De una molécula Con hibridación SP3 Ya una molécula Con hibridación SP3 Cuando tenemos Una fusión De tipo Carbono SP3 Con SP3 La longitud De enlace Es Aproximadamente 1.5 Angstrom Donde Si bien es cierto El Angstrom No es una unidad De medida Del sistema Internacional Sin embargo Es tremendamente útil Entendemos Que un Angstrom Es igual A 10 Elevado A menos 10 Metros O sea Es la Sería en este caso La cien millonésima Parte de un centímetro Un Angstrom Un Angstrom De día De la menos 10 Metros Las longitudes De enlace Promedio Carbono Carbono Cuando es SP3 Es de 1.5 Angstrom Aproximadamente ¿Qué pasa ahora Cuando tenemos Un enlace Doble ¿Qué va a ocurrir? Obviamente Cuando tenemos Un enlace Doble Se va a tener Que acortar Cuando tenemos Un enlace Doble La longitud Es de Aproximadamente 1.3 Angstrom De distancia ¿Cómo se miden Estas distancias De núcleo A núcleo Las distancias Se miden De núcleo A núcleo Y cuando tenemos Un enlace Simple Por lo tanto O sea Perdón Un enlace Triple Quise decir Ya cuando tenemos Un enlace triple La longitud Se acorta Aún más A 1.2 Angstrom O sea Hay una reducción Significativa De la longitud Del enlace El enlace Se acorta Los átomos De carbono Están más cerca Cuando cambia La hibridación Entonces Estamos pasando De un híbrido SP3 SP3 A una unión De tipo SP2 SP2 Y finalmente Unión de tipo SP SP El ángulo Se acorta Sistemáticamente Muy bien Anoten ahora Como título Efecto De los pares Electrónicos Cuando digo Efecto De los pares Electrónicos Vamos a analizar ¿Qué pasa ahora Cuando en una Determinada molécula Sobran pares Electrónicos Que no han sido Compartidos Cuando sobran Pares electrónicos Que no están Formando Enlaces Efecto De los pares Electrónicos Muy bien Muy bien Vamos a decir Que cuando sobran Pares electrónicos Estos Ejercen Repulsión A los Enlaces Por lo tanto Se reduce El ángulo De enlace Ejemplo Vamos a comparar Los siguientes Compuestos Vamos a comparar La molécula De Por ejemplo Podríamos ver La molécula De agua La molécula De amoníaco Y compararla Con El Metano ¿Ya? Entonces vamos a dibujar el metano Vamos a dibujar el amoníaco Ya vamos a dibujar el amoníaco Y el agua Vamos a comparar estas tres moléculas Disculpen que pueda yo acceder a esto de copiar rápidamente la imagen Ustedes tendrían que dibujarlo tres veces Metano, vamos a dibujar el amoníaco Y vamos a dibujar el agua Ya ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué lo está dibujando así? Por lo siguiente, el metano Ya vimos, ya lo resolvimos Son cuatro hidrógenos conectados directamente al carbono Y los ángulos de enlace son de 109,5 Ya entonces tendríamos acá 109,5 grados La geometría perfecta de un tetraedro regular ¿Ok? Geometría electrónica tetraédrica En todos los casos la geometría electrónica Es claramente la geometría de un tetraedro El metano es un tetraedro El amoníaco es un tetraedro El oxígeno es un tetraedro Electrónicamente hablando ¿Ok? Entonces aquí voy a hacer una distinción Geometría molecular igual Tetraédrica también Porque el metano Si es que uno lo ve desde el punto de vista electrónico No le sobró ningún par electrónico Pero en el caso del nitrógeno Cuando tenemos el amoníaco Al amoníaco le sobra Un par electrónico Sin compartir El cual se orienta Espacialmente en una disposición Tetraédrica O sea lo que sobra ahí arriba Es una nube electrónica Que yo la dibujé con una línea Pero esa línea no es un enlace Esa línea es nada más que Referencial Para que entiendan que el par electrónico Se proyecta Hacia uno de los vértices del tetraedro Entonces Lo que ocurre Es que ese par electrónico Ejerce repulsión Hacia los enlaces El par electrónico Va a repeler Porque es electrónico Electrones con electrones Se repelen Va a repeler A los Enlaces Sigma Nitrógeno Nitrógeno Tenemos que En todos los casos Estamos ante un híbrido De tipo SP3 Eso no cambia El carbono es SP3 El nitrógeno También es SP3 Y el oxígeno El oxígeno también es SP3 La Hibridación No ha cambiado Pero dado que Sobró una nube electrónica Esta va a ejercer Una repulsión Y por lo tanto Va a reducir El ángulo De enlace Y en este caso particular El ángulo de enlace Se reduce A 107 5 grados Aproximadamente Ya Tenemos ahí entonces Que el enlace Ahora ya no es justo 109 Sino que se ha Acortado por la repulsión Electrónica De la nube Que tiene El nitrógeno Ahora la pregunta es ¿Podemos ver los electrones? No Los electrones son tan pequeños Que no se logran ver O sea Esta nube electrónica No es como un globito Que se va a ver Arriba del nitrógeno Esto es nada más Que un esquema Un modelo Mecánico cuántico Para poder entender La molécula Entonces Si ahora ustedes Hacen un esfuerzo mental Para poder ver ¿Cuál va a ser La geometría De la molécula? Fíjense Yo voy a dejar Unas líneas Acá imaginarias Esto no significa Que el protón Está unido Con el protón En ninguna manera Estas son Unas líneas Imaginarias Para que ustedes Piensen Borren de sus mentes El par electrónico ¿Qué figura Geométrica Se les formó Aquí abajo? Una pirámide Entonces Concluimos que La geometría Electrónica Es tetraédrica Pero la geometría Molecular O sea Sin Los pares Electrónicos Sin Los pares Electrónicos Es de tipo Piramidal Cuando en los textos De química Dicen Geometría Y no especifican Nada Por lo general Se refieren A la geometría Molecular O sea La geometría Molecular Cuando no se dice Nada Se están refiriendo A ella A la geometría Que tiene La molécula Que tienen Los átomos En el espacio No a la geometría De los orbitales Veamos Que pasa Con la molécula De agua El oxígeno También En ese compuesto Agua Es sp3 Y por lo tanto Tenemos que La distribución Sería Hidrógeno Hidrógeno Y le sobraron Dos pares Electrónicos Que quedan Orientados Hacia los vértices De un tetraedro Entonces tenemos Una nube electrónica Acá Y una nube Electrónica Aquí Que se proyecta Hacia atrás ¿Ok? Entonces tenemos Que sobraron Dos nubes electrónicas Por lo tanto ¿Cómo creen Que va a ser La repulsión Hacia los Enlaces? Va a ser mayor O sea Vamos a tener Mayor repulsión Porque sobraron Dos nubes electrónicas Y por lo tanto El ángulo de enlace Se debería Reducir Aún más Efectivamente El ángulo de enlace Es aproximadamente De 104 grados O sea Ocurre una reducción Más drástica Porque sobraron Más Nubes Electrónicas Y ahora La geometría La geometría electrónica Tetraédrica Claramente Pero la geometría Molecular Mucho cuidado Acá Jóvenes Ustedes Tienen que Borrar de su mente El par electrónico Los pares electrónicos Y lo que se forma No es una línea No es lineal Como en el alquino Que era lineal Con un ángulo De 180 grados Lo que se está formando Acá es un ángulo De 104 Por lo tanto Es angular La geometría molecular Es por lo tanto Angular Bien Habiendo entendido esto Ahora ya estamos En condiciones De poder afrontar Cualquier molécula Desde el punto de vista De las hibridaciones Pero previo a eso Antes de Comenzar a aplicar Esto a moléculas Más complejas Voy a proyectar Un modelo Tridimensional Computacional Que nos va a permitir Ver las moléculas Estas moléculas Que hemos estado Dibujando En tres dimensiones La vamos a poder ver En tres dimensiones Y va a ser mucho más fácil Entender Por qué Tienen estas geometrías Así que un segundo Para proyectar El software Con la imagen Ochoa Yo 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 Bueno Yo Yo Bien, en este momento acabo de proyectar una imagen computacional tridimensional de la molécula de metano. Necesito saber si la están viendo. Sí, profesor, se ve. Muchas gracias. Este metano, como podemos ver acá, es 100% tetraédrico. O sea, lo que ustedes están viendo acá es una molécula simétrica, 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 por todas partes. Este es nuestro metano. Ahora, la pregunta es, ¿es esta la forma real con la cual se vería si tuviéramos un supermicroscopio para poder ver la molécula? Bueno, la respuesta es no, porque los átomos están cerca. Dijimos recién que estaban juntos en el orden de 1.1 a 1.5 angstrom. ¿Ok? Entonces, si cambiamos de representación, esto es más o menos lo que se vería. O sea, veríamos los hidrógenos con su respectivo radio atómico fusionado, compenetrado, se dice técnicamente, con el carbono. ¿Por qué? Porque las nubes electrónicas se fusionan unas con otras, o sea, la nube sp3 del carbono con el orbital 1s del hidrógeno se fusionan para formar esta conexión que se llama enlace sigma. Así lo veríamos más o menos. Esto es lo que ustedes verían. Esta es la forma de la molécula. Esto se parece mucho más a la realidad que lo que estábamos viendo recién. Obviamente no lo verían así en colores ya, pero esta es la distribución de los átomos en el espacio. Y hay varias formas de representarlo. Alguien también podría ocupar este esquema, que es otro tipo de esquema, que permite ver los enlaces de muy buena forma. Pero se pierde, por ejemplo, la comprensión de los tamaños atómicos. Entonces, se fijan, no hay un único modelo que me permita ver la molécula apropiadamente. A mí en lo particular me gusta mucho el de bolas y cómo se llama, y líneas. Este creo que es la mejor representación tridimensional para un compuesto. Y el de esferas es muy útil cuando uno está estudiando reactividad química, porque ahí uno puede ver qué tan cerca están los átomos en el espacio unos de otros. Con este modelo de esferas grandes, uno puede ver y decir, ah, están lejos, están cerca. Es mucho más fácil estimar distancias cuando uno está haciendo un estudio de reactividad química. ¿Ok? Y, bueno, dibujemos otro. Teníamos acá el metano. Pasemos ahora al que tiene el enlace doble, el que estábamos viendo delante. O sea, el eteno. Ahí tienen el eteno en tres dimensiones. ¿Y qué es lo que cambia? Bueno, que la molécula ahora es plana. Miren, ahí está secante. Ahí la he orientado secante al plano de la pizarra. ¿Ok? 100% plana. Y ahora lo vamos a colocar en el plano. Ahí está. Ángulos de 120 grados. ¿Ok? Y, de hecho, uno puede medir los ángulos. Muy probablemente aquí, si es que yo marco con este programita, yo puedo ir marcando, ir marcando. Y, fíjense, yo pongo el mouse arriba y dice al que no, 120 grados. O sea, me está mostrando que el ángulo hidrógeno, carbono, carbono, es de 120 grados. Ahora, tal vez, me muestra esta distancia. ¿Puedo ver? Ahí está. Miren. Coloca ahí el cursor y dice al que no, 1.3 angstrom aproximadamente. Ya está con más decimales. O sea, podemos ver cuál es la longitud. Ya estos software hasta eso nos permiten. Ahora, ¿qué pasa si yo marco protón y carbono? La longitud es más chica. Lo cual es de esperarse. ¿Por qué? Alguien puede decir, pero profesor, ese un enlace SP3 simple debería ser más largo. Sí, pero cuando era carbono, carbono, yo les mostré longitudes carbono, carbono. El hidrógeno, como ya es más pequeño y solamente tiene una capa electrónica 1S, está más cerca del carbono que cuando dos carbonos se juntan, porque los dos carbonos son del nivel 2, tienen dos capas electrónicas, mientras que el hidrógeno más pequeño tiene solo una capa y la distancia, como pueden ver ahí, es de 1.1 angstrom para la unión de tipo SP2, 1S, carbono, hidrógeno. Veamos ahora la molécula de amoníaco. Ya, aquí he dibujado el amoníaco y observen lo siguiente. Ahí lo estoy colocando frontal respecto a la vista de ustedes. Y miren ahora, lo voy a voltear. No es trigonal plano, es piramidal. ¿Por qué? Porque aquí arriba le sobra una nube electrónica que no se ve porque los electrones son de tamaño infinitamente pequeños comparados con el núcleo, así que no se ven. Uno no ve un globito aquí arriba. De hecho, miren, le voy a pedir que me muestre el par electrónico. Ya. Ahí tenemos un globo de color rosado en la parte de arriba y ese globo es el par electrónico que sobra. Y como pueden ver, el par electrónico que sobra no se orienta para cualquier parte, se orienta justo hacia un vértice de un tetraedro. Entonces, este par electrónico que vemos acá corresponde a la nube con el par que sobra, pero no se ve. Esto es un modelo matemático, no es como ustedes verían la molécula de la realidad, ¿ok? Así que mucho cuidado. Electrónicamente es un tetraedro. Molecularmente es piramidal. Ahora, pasémoslo a la representación de bolas. Esto es más cercano a la realidad. Así es como ustedes verían el amoníaco. Como el nitrógeno es más grande que el carbono, recuerden, propiedades periódicas, el nitrógeno está a la izquierda del carbono, está antes, por lo tanto es más grande, tiene mayor radio, por eso se ve así la molécula como más inflada que el metano porque el nitrógeno es más grande. Miren, los hidrógenos están unidos por uniones de tipo SP3-1S, o sea, por el enlace sigma, y aquí arriba muestran en color rosado el par electrónico, o sea, el par electrónico no lo vamos a ver, lo dibujan aquí pintado, adosado a la superficie, porque el par electrónico, insisto, es tan pequeño que no se logra ver. La molécula es piramidal. Vamos al otro. Yo sé algo nada que ver, es que no quería interrumpirlo, para los ángulos se me olvidó, o sea, ya, cuando saca el modelo, cuando lo dibuja, pone los ángulos, ¿cierto? Y esos ángulos ¿cómo los obtiene? En lo que estábamos viendo antes que esto. Ah, ya, los ángulos se obtienen de mediciones experimentales, por lo tanto, el ángulo de enlace no es algo que ustedes van a poder calcular a mano, yo no les voy a pedir que calculen ángulos a mano, o sea, no les voy a pedir en una molécula rara a cuánto se achica el ángulo en un tetraedro deformado, por ejemplo, no, sino que son experimentales. Los únicos ángulos que ustedes tienen que saber de memoria son los ángulos de las geometrías básicas, por ejemplo, el tetraedro, 109,5, el trigonal plano, 120, y el lineal, 180, eso lo tienen que saber de memoria. Ah, ya, entonces, los grados me baso según la estructura. Sí, solamente saber que cuando sobra un par electrónico, el ángulo se va a reducir, no a expandir, se va a comprimir. Mirámoslo, por ejemplo, mirámoslo en este caso, ya en esta molécula de amoníaco, veamos cuánto es el ángulo. Entonces, marco un átomo, marco el otro átomo y marco un hidrógeno, y me dice que el ángulo ahí, bueno, no es muy exacto ya, porque lamentablemente esto es un modelo computacional, me tira 109,5, lo cual ya sabemos que no es correcto. El ángulo se achica, y aquí no me está dando el ángulo correcto. El ángulo correcto era de aproximadamente 107 grados, así que, tener en consideración que cuando sobran pares electrónicos, el ángulo del enlace se reduce. Y el último que nos quedaba, para terminar de mostrar esta parte tridimensional, era la molécula de agua, ahí está. Entonces, la molécula de agua, tal como la estamos viendo acá, no es lineal, es angular. Ya, bueno, si yo le calculo, obviamente me va a tirar un ángulo que probablemente no va a ser el correcto, pero veamos. Ah, no, aquí, miren, aquí curiosamente tiró bien el ángulo, dice 103,7 grados. Claro, el ángulo es más pequeño que el de un tetraedro porque le sobran dos pares electrónicos. Veamos dónde están los pares electrónicos. Ahí están, en color rosado, esos son los pares electrónicos, pero ustedes ya saben que esto es la geometría electrónica. en realidad, con un microscopio hipotético que nunca jamás va a poder ser inventado, no veríamos la molécula así, ya simplemente veríamos una molécula con disposición angular, o sea, de esta manera. Eso es lo que ustedes verían, un oxígeno que tiene conectado dos hidrógenos directamente hacia él, y por acá arriba, bueno, por aquí sobraron dos pares electrónicos. Esta sería entonces la representación tridimensional de la molécula de agua. Bien, volvamos al apunte. Ya, para terminar este bloque, que vamos a escribir a continuación otras geometrías. Vamos a resolver otras geometrías interesantes, particulares, de múltiples otros compuestos de tipo fundamentalmente orgánicos, inorgánicos, también algunos, bueno, formados mayoritariamente por no metales, porque ya les dije que los metales de transición son un caso aparte que van a estudiar en este caso, ¿no es cierto?, sería en química inorgánica, ¿ya? otra geometría. otra geometría. Entonces, vamos a estudiando otros casos geométricos. Uno, PSL5, pentacloruro de fósforo. Voy a colocar primero la molécula como ejemplo y de ahí vamos a concluir cuál es la hibridación de la geometría que tiene, lo que nos interesa es mostrar la geometría, pero como siempre he dicho, un mono dice más que mil palabras, así que en vez de escribirlo, redactarlo y explicarlo con letras, resolvamos una molécula que nos muestre lo que queremos ejemplificar. El pentacloruro de fósforo está formado por el fósforo que es del grupo 5 y el cloro que es del grupo 7. Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema a la hora de querer conectar los 5 cloros en torno al fósforo. ¿Por qué? Porque se nos acaba la capacidad de enlace del fósforo. Ahí estamos viendo 3 cloros en torno al fósforo, pero tenemos que conectar 5. Entonces, yo les voy a dar una regla mnemotécnica porque si no, tendríamos que ir a la hibridación. La regla mnemotécnica dice, cuando usted tenga que conectar más de la capacidad de enlace aparente, simplemente tome la nube electrónica que está sobrando ahí y separe esos electrones. Y al separarlos, vamos a tener 5 electrones en torno al fósforo que se van a poder conectar a 5 átomos de cloro. Entonces, después de hacer este proceso mnemotécnico, tendríamos que el fósforo va a tener una configuración de Lewis de 5 electrones y por lo tanto va a poder enlazar fácilmente 5 átomos de cloro. Pero esa no es la geometría. La geometría no es plana, no es un pentágono regular. Entonces, vamos para allá. ¿Qué hibridación tiene el fósforo? Entonces, vamos a calcular la hibridación de el fósforo. Sería, ¿cuántos enlaces tiene? 5. ¿Cuántos pares electrónicos le sobraron? 0. Por lo tanto, tiene hibridación SP3. ¿Y qué más? Ahí llevamos cuatro orbitales. ¿Qué vienen después de los P? Los D. SP3D. ¿Qué más? OK. SP3D. Entonces, ahora vamos a cómo sería una geometría del tipo SP3D. Bueno, una geometría SP3D la podemos interpretar como 3 más 2, 3 más 2 es 5, o sea, como trigonal más lineal. Por lo tanto, lo que vamos a dibujar es una geometría centrada en el fósforo de tipo trigonal, cuya trigonalidad la estoy dibujando secante al plano de la pizarra, y le sobra, para arriba y para abajo, una disposición lineal de 180 grados. Esa geometría, donde el resto van a estar ahí conectados los átomos de cloro a cada posición respectivamente, tiene una separación de 120 grados en el plano trigonal y una separación de 180 grados, y por lo tanto, acá 90 grados el plano trigonal respecto al cloro axial que queda para arriba y para abajo. Entonces, tenemos lo que se llaman disposiciones axiales, por una parte, este cloro que está acá, por ejemplo, es axial. Axial significa que está vertical, mientras que los otros cloros que están en la otra disposición, los que están en el plano trigonal, esos cloros se llaman ecuatoriales. Esa geometría se llama geometría de tipo geometría electrónica igual a geometría molecular. ¿Por qué? Porque al fósforo no le sobró ningún par electrónico. Se llama bipiramidal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene ese nombre bipiramidal? Bueno, hagan un pequeño esfuerzo mental de conectar estos átomos de cloro ya entre sí. Reconéctenlo aquí, ¿no es cierto? En el plano, si quieren, también. Ahí qué es lo que van a tener para arriba, para acá, para allá y para acá. O sea, lo que estamos viendo que se está formando ahí es una bipirámide. Se ve una pirámide para arriba, una pirámide para abajo, por eso que se le llama bipiramidal. Las líneas grises no es necesario que las dibujen ya. Yo las dibujo para que se entienda de dónde vienen los nombres. Bipiramidal, entonces, consiste en una geometría centrada en el fósforo, en este caso, donde hacia arriba hay una pirámide con una base trigonal plana y para abajo también. Los sustituyentes separados por 180 grados se llaman sustituyentes axiales y los sustituyentes en el plano trigonal se llaman sustituyentes o átomos ecuatoriales. Bien, vamos a dejarla ahí y vamos a comparar. ¿Qué hubiese pasado si en vez de PCL5 yo les hubiese pedido a ustedes el PCL3? Bueno, si les hubiese pedido el PCL3, ustedes lo único que hubieran hecho es P y hubieran conectado los tres cloros y les hubiese sobrado un par electrónico. Por lo tanto, hubiesen concluido de que la hibridación del fósforo es igual a tres enlaces más un par electrónico. Ahora le sobra un par electrónico, o sea, cuatro. Por lo tanto, es de SP3. O sea, tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular piramidal. Por lo tanto, a la hora de dibujarlo en tres dimensiones, hubiesen tenido que hacer un tetraedro. Hubiesen dibujado los átomos de cloro y arriba hubiese sobrado un par electrónico. O sea, le sobra ahí una nube electrónica sin compartir. Por eso que, en tal caso, la geometría electrónica sería tetraédrica, pero la geometría molecular sería piramidal. Hubiesen llegado a algo muy distinto a la pipirámide del PCL5. Entonces, ¿es posible que un átomo tenga más de una hibridación? Por supuesto, va a depender de la molécula en la cual esté. La hibridación depende de a quién lo voy a conectar. Un mismo átomo, como ya vimos en el caso del carbono, podía ser SP3, SP2 o SP. Un mismo átomo puede tener múltiples hibridaciones posibles en distintos compuestos. Vamos a seguir profundizando en esta pipirámide ahora. Y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando sobra más de un par electrónico en geometrías del tipo bipiramidales? ¿Ya? Entonces, escribamos aquí a continuación. 2 y CL3. Entonces, 10 segundos para que ustedes, 15, ¿ya? Para que ustedes traten de pensar qué es lo que va a ocurrir ahí. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, tratemos de resolverlo. El yodo es del grupo 7. Es un halógeno igual que el cloro. Ambos son del grupo 7. Entonces, nuevamente tenemos el problemita este de cómo los conectamos. Tenemos ahí el cloro y ahí hay que conectar 3. Entonces, la pregunta es, ¿y de dónde sacamos, no es cierto, electrones para poder conectar la regla mnemotécnica que acabamos de enseñar? Es, tome un par electrónico y sepárelo en dos. Entonces, ¿cuál par electrónico? Cualquiera. Por ejemplo, este de acá, yo lo voy a tomar y voy a separarlo en dos partes. Ahora, ¿de dónde viene esta idea, ya? De tomar un par electrónico y separarlo, no es una cuestión que se me esté ocurriendo que la esté proponiendo aleatoriamente, sino que esto se explica en la promoción electrónica previa a la hibridación. O sea, lo que estamos mostrando es que, en el caso del yodo, tiene una capa de valencia, el yodo, ¿no es cierto? Creo que está en el periodo 4, a ver, denme un segundo. El yodo está en el 5, perdón, ya, por lo tanto, tiene una capa de valencia del tipo 5S2PX2PI2PZ1. Esa es la capa de valencia del yodo. Pero como no se puede enlazar a más de un átomo con esa disposición electrónica, derivada de la configuración, entonces, primero promueve. Hay una promoción electrónica. A ver, voy a dibujar el tiro de la orbital. Aquí hay orbitales de vacíos. Entonces, va a haber una promoción. Un electrón del orbital PY, del que está más cerca siempre, se mueve al orbital D. Y por lo tanto, vamos a tener que la configuración final va a ser 5S2PX2PI2, 1, perdón, PZ1 y D1. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se va a hibridar? Bueno, dibujemos primero la conexión. ¿El punto cuál es? Es que ahora tenemos 3 posibilidades de enlace. Con el orbital PI, PZ y con el D. Pero no va a ser con esos orbitales, porque el yodo hibrida. El punto es que tenemos 3 electrones libres para poder formar 3 enlaces ICL3. Entonces, ahora, dibujemos aquí al lado cómo sería la unión. La unión va a quedar así. Yodo conectado a 3 átomos de cloro. ¿Y qué le sobra? Una vez que se conecta, le van a sobrar 2 paredes electrónicos. Entonces, la pregunta del millón. Ya, logramos promocionar. ¿Pero cuál es la hibridación? La hibridación es yodo. ¿Cuántos enlaces tiene? 3. Más. ¿Cuántos pares electrónicos le sobraron? 2. Por lo tanto, la hibridación es SP3D. Entonces, acá tenemos que hibridar del tipo SP3D. Y por lo tanto, vamos a generar, yo no lo voy a dibujar desarrollado, vamos a dibujar 5 orbitales híbridos del tipo SP3D. Ese es el resultado. Y, perdón, cada uno de ellos va a tener un electrón dentro de sí. 5 orbitales SP3D. Y ahora viene la pregunta, ¿y cuál es la geometría? Recién acabamos de explicarla. La SP3D era bipiramidal. ¿Cuál es el problema para ustedes? ¿Dónde ubicar los átomos de cloro? Entonces, dibujemos la bipirámide. Ya, da lo mismo hacia donde dibuje las líneas secantes. Voy a dibujar la bipirámide. A ver, voy a dibujar con otro color acá para que se entienda los sustituyentes axiales de los ecuatoriales. Ya, entonces la pregunta, ¿y dónde dibujo los pares electrónicos y los cloros? No da lo mismo. No da lo mismo. La geometría molecular es distinta. La respuesta es, siempre que tengamos hibridaciones SP3D, o sea, siempre que tengamos geometrías del tipo electrónicas bipiramidales, los pares electrónicos prefieren la ubicación ecuatorial. Repito, siempre que tengamos una geometría electrónica bipiramidal, o sea, una hibridación SP3D, los pares electrónicos prefieren la ubicación ecuatorial. Por lo tanto, vamos a tener que aquí tengo que dibujar dos pares electrónicos, y como la zona ecuatorial es simétrica, da lo mismo donde yo dibuje los pares electrónicos. Lo voy a dibujar ahí para que se vea más ordenado el dibujo nomás. Pero tiene que ser en la parte ecuatorial. Y lo que sobra lo ocupan los átomos conectados al átomo central, o sea, el cloro. Por lo tanto, tenemos que la geometría electrónica es de tipo bipiramidal. Pero la geometría molecular es de tipo forma de T. Ya, yo sé que no es un nombre muy rimbombante, pero así se le llama ya forma de T, así de simple. ¿Ok? Forma de T. ¿No? Gracias. Ok. Entonces, ¿qué problema ya? Me queda poquito, ya estamos casi terminando, así que tranquilo. Número 3. Ejercicio ahora número 3, o problema, ¿no es cierto?, de aplicación 3, o como le quieran llamar. En realidad estamos entregando los contenidos con ejercicio ya, para que se entienda de manera más didáctica. ¿Qué pasa ahora si es que la cantidad de electrones es variable? Porque también podríamos tener una bipirámide ahora con otra posibilidad, con una posibilidad que haya menor cantidad de pares electrónicos sobrantes. Entonces, veamos por ejemplo una molécula como el SF4, también un compuesto 100% inorgánico. El azufre es del grupo 6, el fósforo es del grupo 7, el fósforo, perdón, el flúor, ese es un halógeno, es el halógeno más electronegativo que existe, 4.0 de toda la tabla periódica. El flúor es un átomo tremendamente importante para el desarrollo de polímeros. El teflón, por ejemplo, está formado por carbón y flúor. Tiene aplicaciones tecnológicas importantes. Bien, el SF4 tendría la siguiente distribución electrónica. El azufre tiene un total de 6 electrones de valencia y como tenemos que conectar 4 átomos de flúor, eso implica que vamos a tener que romper un par electrónico, vamos a tener que separar esos electrones para poder conectar los 4 flúor. Y ustedes ahora ya me entienden qué es lo que está ocurriendo cuando decimos separar un par electrónico, estamos promoviendo un electrón a un orbital vacío, porque estos átomos son del periodo 3 en adelante, por lo tanto tienen orbitales D, entonces podemos promover un electrón a un orbital vacío y luego hibridar. Bueno, pero todo eso ya no van a tener necesidad de estar dibujando a cada rato la configuración electrónica, sino que simplemente ustedes hacen un trazado ordenado dibujando los átomos de flúor correctamente conectados al azufre, y aquí mucho cuidado, ¿cuántos paredes electrónicos les sobró al azufre? Solamente uno. Entonces ahí tenemos la distribución. Ahora, ustedes hacen el análisis de la hibridación. La hibridación del azufre, ya la hibridación del azufre va a ser igual a, ¿cuántos enlaces tienen? Cuatro. ¿Cuántos paredes electrónicos? Uno. Por lo tanto también es SP3D. Cuatro más uno, cinco. ¿Ok? Seguimos gradualmente con nuestro razonamiento, dibujamos la bipirámide centrada en el azufre, dibujamos los sustituyentes ecuatoriales, o sea, dibujamos la parte trigonal plana, y dibujamos los sustituyentes o las líneas axiales. Y ahora la pregunta, ¿y dónde dibujo el par electrónico? La respuesta ya la dimos en el problema anterior. El par electrónico prefiere la orientación ecuatorial en las geometrías de tipo SP3D. Por lo tanto, dibujamos en cualquier posición el par electrónico, y donde sobra dibujamos los átomos de flúor. Esa geometría que se forma ahí es bien deforme, porque tenemos que los átomos de flúor están orientados de una manera parecida al tetraedro, pero no igual. Por eso que vamos a decir que la geometría electrónica es bipiramidal, pero la geometría molecular, solamente viendo los átomos de flúor, es parecida a un tetraedro, porque hay cuatro enlaces, pero no es igual. Por lo tanto, se llama tetraedro deformado o tetraedro irregular. En algunos libros, puede que vean la forma un poco más antigua, con la terminología más simplista, le llamaban forma de balancín. Ya no se ocupa mucho, es un todo caso. Ya el nombre más correcto, técnico más correcto, es tetraedro irregular. Porque hay cuatro enlaces, pero no es un tetraedro, es parecido, como que está deformado, por eso tetraedro irregular. Y bien, y número cuatro, senón F4. Pero, ¿cómo si eso es un gas noble? Bueno, los gases nobles, cuando son del periodo 3 y en adelante, como tienen orbitales D, pueden hacer octeto expandido, y por lo tanto pueden formar enlaces. De hecho, no hemos hablado de eso, lo vamos a hablar ya con más tiempo en la próxima semana. Pero aquí tenemos que este sería del grupo 8, este es del grupo 7, y por lo tanto vamos a tener que, cuando trazamos la unión, ya los átomos de flúor van a tener que unirse en torno al senón, y al senón le van a sobrar dos pares electrónicos. Nótese lo siguiente, el senón, en este caso, tiene un octeto expandido de 12 electrones. ¿Por qué puede expandirlo? Porque tiene orbitales D. Calculen de cuántos electrones eran los octetos en los ejercicios anteriores que vimos con el fósforo, con el cloro, con el yodo. Háganlo de tarea. También van a llegar a la conclusión que son octetos expandidos, pero de distinta cantidad de electrones. El senón aquí está siendo un octeto expandido extremo, ya con 12 electrones. Tiene muchos electrones porque tiene orbitales de vacío y puede recibirlos. Entonces terminamos esta clase con este compuesto, que para este caso sería la hibridación del senón igual a 4 más 2. 4 enlaces más 2 paredes electrónicos, lo cual nos da 6. O sea, SP3, que hayamos 4 más 2, serían 6. SP3 de 2. SP3 de 2. ¿Cómo se distribuye eso en el espacio? La respuesta es, se distribuye en lo que se conoce como un octahedro regular. Geometría electrónica octahedro regular. Mucho cuidado, este es regular. Significa que para donde lo den vuelta, el octahedro se ve igual. Ojo, aquí no existen sustituyentes axiales y ecuatoriales. Por lo tanto, los pares electrónicos prefieren separarse por un ángulo de 180 grados. En conclusión, la geometría molecular se llama cuadrada plana. Muy bien, jóvenes señoritas, gracias por haber participado. Esta es la última diapositiva de hoy. Que tengan un excelente término de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!